Bienvenidos. Vamos a ver una breve explicación de la evaluación previa de la Facultad de Ciencias de la Educación para el Programa de Estudios de Idiomas. Esta evaluación va a constar de dos partes, una respectiva al idioma inglés y otra respectiva al idioma francés. La parte del idioma inglés va a tener un valor de 35 puntos y la del idioma francés de 15 puntos. El nivel que se va a evaluar en el idioma inglés es un nivel A2, esto de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. La evaluación va a constar de tres pruebas que van a evaluar todas las destrezas lingüísticas en el idioma inglés. En la primera parte vamos a evaluar lo que es Reading and Writing, que es la comprensión de lectura y la expresión escrita, y va a tener una duración de 60 minutos. Va a tener ciertas partes, 32 preguntas, donde el postulante lo que va a hacer es demostrar que puede comprender información escrita, obviamente en un nivel sencillo, como por ejemplo letreros, folletos, periódicos, revistas, mensajes, etc. La segunda parte, que es la comprensión auditiva o listening, va a tener una duración de 30 minutos y son 5 partes. Acá son 25 preguntas y el postulante debe ser capaz de comprender anuncios y otros contenidos orales cuando las personas hablan razonablemente despacio. Recordemos que es un nivel A2. En lo que es la expresión oral, va a durar entre 8 a 10 minutos y la van a dar entre dos, cada dos postulantes. Primero va a tener la parte donde el evaluador va a conversar, ustedes van a dar cierta información personal. Y la segunda parte donde se va a hacer como un pequeño diálogo o un juego de rol, donde la prueba va a ser más realista y confiable. El nivel que se va a evaluar en el idioma francés es un nivel A1, igualmente de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Esta evaluación va a contar cuatro pruebas que van a evaluar las destrezas lingüísticas en el idioma francés. La primera parte va a ser la convención del oral y va a tener una duración de 20 minutos, son cuatro partes. Y aquí el postulante tiene que demostrar que recibe y procesa los mensajes orales en francés en un nivel A1. En la convención de CRI, que es la convención de textos escritos, que tiene una duración de 30 minutos y son cuatro partes, aquí el postulante tiene que demostrar que es capaz de leer documentos para orientarse y poder obtener información, seguir instrucciones de textos sencillos, no muy complicados, recordemos que es un nivel A1. En la producción de CRI, aquí es la producción escrita, el postulante va a demostrar que puede escribir en francés en un nivel A1. Tiene una duración de 30 minutos y son dos partes. Aquí tienen que producir un texto en francés, obviamente en un nivel sencillo, de acuerdo al nivel A1. Puede ser un artículo, puede ser una carta, puede ser un resumen. También puede requerir, a veces, que llene un formulario, escriba un mensaje, escriba la respuesta, por ejemplo, a un correo electrónico o a una carta. Entonces, de acuerdo a las diferentes actividades, pero que demuestren que el estudiante o el postulante, mejor dicho, es capaz de producir un pequeño texto en un nivel A1. La producción oral, que es la producción oral, va a tener una duración de 5 a 7 minutos y preparación mientras esperan de postulante a postulante. Se da igualmente de dos, de cada dos participantes. Y aquí van a comunicarse con el evaluador, les va a hacer algunas preguntas, van a interactuar oralmente, pueden tener juegos de roles, pueden hacer un debate de algún tema que sugiera el evaluador de cuanto al tema que les corresponda en esta evaluación. Entonces, esas son las partes que va a tener el examen. El examen no es complicado, para el examen solo necesitan llevar su lápiz y su borrador, nada más. Y su carnet, por favor, eso sí es indispensable, no olvidarse llevar el carnet del postulante. Sí, no llevarse su carnet del postulante, su DNI para identificarse correctamente, ¿sí? Ahí van a tener el audio y el examen se les va a brindar. Entonces, por favor, les rogamos a los postulantes puntualidad. No estén esperando a último momento para evitar problemas de que tienen cola o les falte algo, por favor. No olvidarse su lápiz y su borrador. Eso es todo en cuanto a la evaluación de idiomas. ¡Gracias! ¡Gracias!